La Iglesia de Quilmes Dios nos regala un nuevo obispo, manifestado en el corazón bondadoso del Papa Francisco, que nombró al Padre Maxi en respuesta a mi pedido de un obispo auxiliar. Los obispos han de ser pastores cercanos a la gente, padres y hermanos, hombres capaces de sostener con amor y paciencia los pasos de Dios en su pueblo. Los actuales sacerdotes como los que desde el cielo nos acompañan, que con sus obispos han formado este pastor que hoy seguirá caminando con nosotros como padre, hermano y amigo. Gracias, querido Maxi, porque dijiste que sí, viniendo al auxilio de este pobre pecador. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí, ah, Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas, soy demasiado joven, porque tú irás donde yo te envíe, y dirás lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Palabra de Dios. Hermanos, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, No nos desanimamos y nunca hemos callado nada por vergüenza, ni hemos procedido con astucia o falsificación la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando abiertamente la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos, delante de Dios, frente a toda conciencia humana. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor. Y nosotros no somos más que servidores de ustedes, por amor de Jesús. Porque el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios, reflejada en el rostro de Jesucristo. Pero nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Es palabra de Dios. ¡Gracias! Jesús dijo a sus discípulos, ¡Gracias! Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. ¡Gracias! Es necesario que toda la humanidad conozca la inefable caridad de Dios manifestada en nosotros, en el misterio de la encarnación de Cristo, a través de la predicación de los apóstoles. En efecto, ellos vieron al Señor presente en la carne, de la boca del Señor, escucharon sus palabras, y nos lo anunciaron a nosotros. San Agustín, tratado en la epístola de Juan. Por eso, muy preocupados por anunciar la caridad de Dios a nuestro tiempo, puesto que nuestro venerable hermano, Carlos José Ticera, obispo de Quilmes, para responder mejor a las necesidades pastorales de su bebaño, recientemente había solicitado para así un obispo auxiliar. Nosotros concedemos de buen grado esta solicitud y te consideramos idóneo para asumir este ministerio. A ti, querido hijo, que te destacas por las virtudes sacerdotales y tu experiencia en la acción, y que has acompañado con solicitud la formación de los candidatos al sacerdocio. Por eso, oído el consejo de la congregación para los obispos, en uso de nuestra autoridad apostólica, te designamos obispo de la sede titular de Estefaníaco y al mismo tiempo auxiliar de Quilmes, según establecen las normas del derecho canónico. Por lo que se refiere a tu ordenación, te autorizamos a recibirla de cualquier obispo fuera de Roma, según las prescripciones litúrgicas. Con todo, antes del rito, deberás hacer la profesión de fe y pronunciar el juramento de fidelidad a nosotros y nuestros sucesores. En fin, querido hijo, que asumes una responsabilidad tan grave, queremos exhortarte con estas palabras del apóstol de las naciones. En cuanto a ti, debes enseñar lo que es conforme a la sana doctrina. De tu mismo ejemplo de buenas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence no teniendo nada malo que decir de nosotros. La carta a ti. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 5 de diciembre del año del Señor, 2017, quinto de nuestro pontificado, Francisco. Gracias. Aplausos Aplausos alabé al Señor que todo el mundo alabé alabé al Señor querido hermano quieres cumplir hasta tu muerte con la ayuda del Espíritu Santo el oficio pastoral que los obispos hemos recibido de los apóstoles y que se te comunica por la imposición de nuestras manos si quiero quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo si quiero quieres conservar puro e íntegro el depósito de la fe tal como fue recibido de los apóstoles y que la iglesia conservó siempre en todas partes si quiero quieres edificar el cuerpo de Cristo que es su iglesia y perseverar en su unidad junto con todos los obispos bajo la autoridad del sucesor del apóstol San Pedro si quiero quieres obedecer fielmente al sucesor del apóstol San Pedro si quiero quieres como padre bondadoso junto con tus colaboradores los presbíteros y diáconos alimentar al pueblo santo de Dios y guiarlos por el camino de la salvación si quiero quieres mostrarte afaro y bondadoso en nombre del Señor con los pobres con los que no tienen casa y con todos los necesitados si quiero quieres como buen pastor buscar las ovejas perdidas y conducirlas al redil Señor si quiero quieres orar siempre a Dios Todopoderoso y cumplir con toda fidelidad la función del sumo sacerdocio quiero con la gracia de Dios que Dios perfeccione la obra que ha comenzado en ti nos ponemos de pie queridos hermanos queridas hermanas oremos a fin de que la bondad de Dios Todopoderoso conceda a este elegido la abundancia de su gracia para el bien de su iglesia el padre Maxi va a postrarse en señal de humildad de entrega confiada y de disponibilidad a la llamada de Dios nosotros lo acompañamos poniéndonos de rodillas en la medida de nuestras posibilidades juntos invoquemos la bondad de Dios y pidamos a María y a todos los santos y santas que intercedan por el padre Maxi y por nosotros delante del Señor Señor te entieras Señor te entieras Cristo te entieras Cristo te entieras Señor te entieras Señor te entieras Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros San Miguel Rueda por nosotros San Pedro y San José Rueda por nosotros San Pedro y San Pablo Rueda por nosotros San Andrés Rueda por nosotros Santiago del Mayo Rueda por nosotros San Pedro y San Pablo Rueda por nosotros San Pedro y San Pablo Rueda por nosotros Rueda por nosotros San Pedro y San José Llega por nosotros, San Mateo, Llega por nosotros, San Simón, Llega por nosotros, San Bartolomé, Llega por nosotros, San Judas Tabeo, Llega por nosotros, San Matías, Llega por nosotros, Santa María Magdalena, Llega por nosotros, San Esteban. Llega por nosotros, San Lorenzo. Llega por nosotros, San Ignacio y Antioquía. Llega por nosotros, Santa Perpetua y Felicidad. Llega por nosotros, Santa Iglesia. Llega por nosotros, Santa Teresa, Benedita de la Cruz. Llega por nosotros, San Roque González. Llega por nosotros, San Maximiliano Colbert. Llega por nosotros, Llega por nosotros, San Gregorio. Llega por nosotros, San Agustín. Llega por nosotros, San Martín. Llega por nosotros, San Basilio. Llega por nosotros, San Catalina de Siena. Llega por nosotros, Santa Catalina de Siena. Llega por nosotros, Santa Teresa de Jesús. Llega por nosotros, Santa Teresita del niño Jesús. Llega por nosotros, San Juan Pablo II. Llega por nosotros, San Juan Pablo II. Llega por nosotros, Santo Domingo. Llega por nosotros, San Francisco de Asís. Llega por nosotros, San Francisco de Asís. Llega por nosotros, San Francisco Solano. Llega por nosotros, San Martín de Torres. Llega por nosotros, San Juan María de Aley. Llega por nosotros, San Juan Bosco. Llega por nosotros, San José Gabriel Rochero. Llega por nosotros, San Carlos de Pucó. Llega por nosotros, San Alberto Hurtado. Llega por nosotros, Santa Rosa de Lima. Llega por nosotros, Santa Teresa de los Andes. Llega por nosotros, San Juan Diego. Llega por nosotros, Pianta Laura Vicuña. Llega por nosotros, Pianta Padre Antula. Llega por nosotros, todos los santos y santas de Dios. Llega por nosotros, San Juan Pablo. 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 Señor, y por tu resurrección, díganos, Señor, por la venida de tu Espíritu, díganos, Señor. Escúchanos, Señor, para que asistas y gobiernes a la Iglesia, escúchanos, Señor, por nuestro Papa, los Obispos, todo el clero. Escúchanos, Señor, para que bendigas a este hermano que elegiste, escúchanos, Señor, para que lo bendigas y también lo santifiques, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, para que lo bendigas, santifiques y consagres, escúchanos, Señor. Por la justicia y por la paz entre los pueblos, escúchanos, Señor. Por los enfermos, por los pobres, los que sufren, escúchanos, Señor. Para que los guardes en tu amor y tu servicio, escúchanos, Señor. Jesús, Hijo de Dios, Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, nos escuches, escúchanos, Señor. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Padre bueno, escucha nuestras súplicas y derramando la plenitud de la gracia sacerdotal sobre este servidor suyo, infúndele la fuerza de tu bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor. Nos ponemos de pie. El Padre Maxi será ahora ordenado obispo para el servicio del pueblo de Dios, por la imposición de manos y la oración de consagración. Lo acompañamos con nuestro silencio, con nuestro afecto, con nuestra oración. El Padre Maxi será ahora ordenado obispo para el servicio del pueblo de Dios. El Padre Maxi será ahora ordenado obispo para el servicio del pueblo de Dios. El Padre Maxi será ahora ordenado obispo para el servicio del pueblo de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bien hechosa. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que dije a tu amado Hijo Jesucristo y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el Episcopado que sea un buen pastor de tu Santa Grecia y ejercite ante ti el sumo sacerdocio sirviéndote sin tacha día y noche. Que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu Santa Iglesia. Que por la fuerza del Espíritu que recibe como su sacerdote y según tu mandato tenga el poder de perdonar pecados. Que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad y desastre todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles. Que por la mansedumbre y pureza de corazón, que sea grata su vida como sacrificio de su ave olor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibe la gloria, el poder y el honor con el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Por la imposición de manos y la oración de consagración, el Padre Maxi ha sido ordenado obispo. Los felicitamos y los saludamos por nuestro caluroso y aprecioso abogado. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! Desde tiempos antiguos, los servidores del pueblo de Dios, y en especial los sacerdotes, son ungidos por una mezcla de aceites y perfumes. Y Jesús fue llamado el Cristo, el ungido, consagrado por la unción del Espíritu del Señor. Hoy el Padre Obispo Maxi recibe esta misma unción. Dios, que te hizo partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la mística unción y haga fecundo tu ministerio con la abundancia de la bendición espiritual. El libro de los Evangelios, que fue sostenido abierto sobre el Padre Maxi durante la plegaria y la ordenación, será puesto ahora entre sus manos. Como nos recuerda el Concilio Vaticano II, el Obispo es, ante todo, un servidor del Evangelio, que anuncia a todos la buena noticia y confirma a sus hermanas y hermanos en la fe. Recibe el Evangelio y proclama siempre la Palabra de Dios con paciencia y deseo de enseñar. El Padre Maxi recibirá ahora otros tres signos de su ministerio espicopado. Un anillo que recuerda su compromiso de amor y fidelidad al pueblo de Dios. La mitra que expresa el deseo de una vida santa y el báculo que manifiesta su misión de cuidar y apacentar la comunidad cristiana a imagen de Cristo, buen pastor. Señor, recibe este anillo, signo de fidelidad y adornado con una fe inquebrancable, permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios. Gracias. 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 Recibe la mitra y brilla en ti el esplendor de la santidad para que cuando aparezca el príncipe de los pastores merezca la corona de gloria que no se marchita. Gracias. 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 Recibe el batio, signo de nuestro ministerio pastoral. cuida el rebaño que el Espíritu Santo te confía como obispo para gobernar a la Iglesia de Dios finalmente el Padre Obispo Maxi recibirá el saludo de todos sus hermanos obispos con quienes desde ahora comparten la misión de cuidar, pastorear y guiar al pueblo de Dios nos acompañamos cantando el profeta ¡Ande Maxi! ¡Ande Maxi! Para ser mi propiedad de las naciones, yo te escogí. La pida es lo que te pide, lo que te mande, proclamará. La pida es lo que te mande, lo que te mande, proclamará. La pida es 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 lo que te mande, proclamará. Con estas sencillas palabras, brochero a quien hoy celebramos, expresaba su obispo la convicción profunda de que un pastor no se define por sus apariencias, sino por su corazón latiendo con compasión, con misericordia, con caridad. Ahora, me siento totalmente tomado por Dios. A Él quiero agradecer su inmensa bondad, su paciencia y su confianza. En Él agradezco a cada uno de ustedes. El corazón me desborda de gratitud al reflejo de la gran luz que emana del testimonio de nuestro querido Padre Obispo Jorge Novak. Aquí en la Catedral descansan sus restos, pero su memoria late en cada una de nuestras comunidades. Su corazón de pastor y su trabajo incansable han hecho de nosotros un pueblo capaz de dejarse animar por el Espíritu de Dios. Aquí también está mi familia. Ellos me acompañan siempre. Mi barrio, mis amigos, mis compañeros del colegio, algunos han venido de muy lejos. Pero vengo de una familia de trabajadores. Siempre fui de Berazategui. Crecimos... Aunque tengo mi corazón en Varela y también en Quilmes. Crecimos felices y aprendimos el valor de la fe, del trabajo y la honradez. Y aunque humildes, siempre tuvimos para compartir con aquellos que tenían menos. Eso configuró en mí un modo de estar en el mundo. Haciendo de la sencillez, la fraternidad y la solidaridad una forma de vida. De entre los saludos, los que más me conmovieron fueron los de mis hermanos curas del presbiterio de Quilmes. Los obispos no somos nada sin los curas. Por eso les pido que me sigan estando tan cerca, enseñándome y dándome tanto cariño como hasta ahora. Los necesito. Mi sí y este nuevo tiempo se inspira en el sí de María. Sin sus caricias, nada podría. Que ella desde Luján nos cuide y nos ayude siempre. Muchas gracias. Queríamos, en nombre de nuestra diócesis, hacerte un regalo muy significativo. Para eso he invitado a Teresa Novak, la hermana del Padre Obispo que está aquí. Para que juntos te entreguemos esta teca donde llevaba la comunión el Padre Obispo a los enfermos. Para que la tengas vos como recuerdo permanente de ese pastoreo celestial de Jorge Nova. Que sienta la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias. Buenas noches. ¡Viva el Padre Obispo Maxi! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva la Iglesia de Quilmes! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia de Argentina! ¡Viva! ¡Viva la Patria! ¡Viva! Ave María Madre de amor y de bondad Alumbra mi alma, sé mi guía, madre.